Gracias, presidente. Vamos a ver si puedo contestar a todos los portavoces sobre este tema. Senadora del Grupo de Nueva Canarias y señor Rodríguez Aceje, señor portavoz de Arjulio Cruz, parece que la cuestión que se está tratando es que no queremos el nombre de César Manrique. De eso no se ha hablado en ningún momento. Todos estamos de acuerdo que este aeropuerto, si algún nombre se merece, el de César Manrique. Lo he dicho antes, en primera intervención, y lo sigo diciendo y lo sigo manteniendo. Aquí la cuestión está en lo que el Ministerio de Fomento y AENA marca como instrumento para cambiar el nombre de un aeropuerto, que es que lo asuma la Administración que lo propone, como ya pasó, digo, en Alicante, en Santander, y aunque otras han pasado como Madrid, a propuestas del Estado. Por ejemplo, no se trata de poner en duda la labor de César Manrique, ni mucho menos se trata de cómo se hace. Y mire, señor Cruz, si, según usted, yo los cálculos que nos han dicho, que es muchísimo más, es 100.000 euros lo que cuesta el cambio de denominación, muchísimo más se gastó el cabildo de Nanzarote y los nacionalistas en Canarias con la campaña contra el petróleo. Con ese dinero podría haber cambiado perfectamente el nombre del aeropuerto. Muchísimo más se gastaron en una campaña partidista solamente para una población. Por lo tanto, yo les invito a que no juguemos con el nombre de César Manrique en este aspecto, ¿no? Que sigamos trabajando, que las instituciones de Lanzarote sean capaces de asumirlo y de sacarlo adelante, este nombre que todos entendemos, ¿no? El aeropuerto de Lanzarote, senadora, también igual que el de Fuerteventura, señor Rodríguez Ceja, son grandes aeropuertos. ¿Sabe cuál es la diferencia? ¿Por qué son grandes aeropuertos y no movilidad? Porque esos aeropuertos los hizo directamente el Estado. Tanto en el gobierno socialista como en el gobierno del Partido Popular. A diferencia de otras infraestructuras que tenemos, por ejemplo, la isla de Fuerteventura, donde su partido coalición canaria nos tiene abandonados como el eje de carretera o el hospital, que llevamos 20 años pidiendo un hospital digno. Esa es la diferencia. Cuando el Estado ha hecho inversiones, como son los aeropuertos en las islas, tenemos aeropuertos en condiciones como el de Fuerteventura y Lanzarote. Sin embargo, las infraestructuras anotas y las que dependen del gobierno de Canarias, tenemos las que tenemos. Por lo tanto, también viene ese tema a la hora de la cuestión. Y, por último, senadora de Nueva Canarias, mire, si usted cree que tiene que ser el Estado, pues lo tiene muy fácil. Su compañero Pedro Quevedo, el voto número 176, pues que ponga una enmienda y que ponga en esa enmienda, para aprobar el presupuesto, la cantidad que lleva el cambiar el nombre del aeropuerto de Guasimeta-Lanzarote. Lo tiene bastante fácil su compañero Pedro Quevedo y su partido, o incluso la compañera Anoramas de Coalición Canarias. Por lo tanto, yo creo que no traeremos el debate más allá de la figura de San Manrique. Toda la tenemos reconocida en Lanzarote y en Canarias, pero aquí hay una cuestión que es un instrumento que marca Fomento y AENA, que es quien propone un cambio de aeropuerto, lo asuma. Si se consigue que lo cambie el Ministerio y el Consejo, bienvenido sea. Pero de momento, precedentes hay en todo. Que el Partido Socialista en 2006 en Granada y en 2010 y en Málaga, al revés, lo hizo el Partido Socialista directamente. Pues muy bien, ahora las normas han cambiado y esa es la situación que hay. Por lo tanto, sentimos que no nos apoye la enmienda de que sean las Administraciones quienes lo puedan hacer y que hayan sacado el debate de lo que es en sí, que es el coste y no la figura de César Manrique. Gracias. Gracias, señoría.